Música Les damos la bienvenida al programa institucional de la Alcaldía de Dos Quebradas, Empresa de Todos Un espacio destinado para que todos ustedes se enteren de la información que origina desde el municipio industrial de Risaralda Hoy emitimos especialmente desde Villa Carola y nos acompaña el alcalde Diego Ramos Alcalde, muy buenas tardes Angélica, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes Precisamente empezamos con noticias de este sector, ya que cero presencia de hidrocarburos Reportaron los últimos análisis entregados por Ecopetrol en la quebrada Agua Azul Esta es una de las buenas noticias para toda esta comuna que sufrió por el siniestro del año 2011 Alcalde, también esto muestra una transformación total, una nueva cara Sí, esto muestra también el gran compromiso de Ecopetrol En estar aquí pendientes a todo momento, a todo momento con sus expertos en hidrocarburos Y día por día pues se hace una muestra y se lleva al laboratorio y hoy por hoy nos arroja de que hay cero combustible o cera hidrocarburos Hidrocarburos de la pasada época del 23 de diciembre del año 2011 Y más que todo aquí le podemos dar la plena seguridad a todos los que están consumiendo esta agua potable De la empresa Acuaseo, de que están consumiendo esa agua potable Esa agua que necesita cada una de estas familias, que no son pocas, que son más de 6 mil personas que se abastecen Entonces, qué bueno por esta parte y qué bueno por la parte ambiental también Porque esto también tenemos que nosotros empezar la recuperación en su totalidad de la misma quebrada Vemos también ya como toda la arbolización nueva, como toda esa parte verde en la que existía nuestra quebrada Y hoy por hoy pues está recuperada Un pacto de cumplimiento suscrito entre varias entidades ha conllevado que Copetrol recupere medioambientalmente Villa Carola Un largo proceso de recuperación ha tenido toda la zona que comprende Villa Carola Pero paso a paso ha ido cambiando el aspecto dejado por el siniestro del mes de diciembre del 2011 Que además de afectar a los habitantes de allí, también dejó daños en viviendas y en la flora y en la fauna que rodeaba el barrio y la quebrada Aguazul Hoy, a casi un año y medio de este caos, el sitio es otro Pues la flora fue totalmente reforestada, dando paso a diversas especies vegetales que cubren lo largo de la quebrada Formando senderos, sitio donde se respira un aire nuevo y donde nada queda de la tragedia Básicamente tiene que ver con compromisos ambientales de reforestación, de recuperar la zona Cero presencia de hidrocarburos en las fuentes hídricas, reportó Ecopetrol en el último análisis de agua y suelo llevado a cabo en la zona Uno de los temas a los que se llegó hoy en el comité es que en el tema de aguas, Ecopetrol ya presentó unos resultados de cero presencia de hidrocarburos en agua Y fue uno de los compromisos que se cerró y que quedó ya cumplido respecto a aguas Respecto a suelos, se sigue trabajando con análisis y otra serie de acciones Permanentemente, una comisión verifica el cumplimiento de cada uno de los compromisos de Ecopetrol Cuyo cumplimiento ha sido exaltado por el mandatario Diego Ramos Puesto que en dicho proceso de recuperación se encuentra la atención social con las capacitaciones en emprendimiento, artes, oficios Y en gestión del riesgo para los afectados con el siniestro La construcción del centro de salud, el parque ecológico de la salud y el deporte, entre otras acciones Con cuatro proyectos urbanísticos, Dos Quebradas busca acceder al proyecto de las 86 mil viviendas del gobierno nacional Son mil subsidios por valor de 14 mil 500 millones de pesos Uno de estos proyectos estaría ubicado en Villa Carola Señor alcalde, ¿de qué se trata entonces esta urbanización que sería construida en esta zona, además de los otros tres proyectos? Bueno, aquí en la parte de atrás vemos el espacio, todo el terreno donde vamos a empezar a construir 120 de estos apartamentos de este proyecto de las 86 mil viviendas nuevas que nos va a dar el gobierno nacional Nosotros hemos querido traer a las familias que lo perdieron todo, las que eran arrendatarias en el pasado siniestro Pero nosotros tenemos también otros tres proyectos muy alentadores de esas 86 mil Hablamos de las 86 mil ¿Por qué razón hablamos de las 86 mil? Porque es un proyecto totalmente distinto a las 100 mil viviendas prioritarias del gobierno nacional Las 86 mil es un proyecto donde usted debe de ganar por lo menos uno a dos salarios mínimos Debe usted de responsabilizarse de una deuda que le queda más o menos unos 20 millones para pagar en 15 años Y debe pagar alrededor de 180 mil pesos mensual con un interés mínimo del 0.48 Entonces ya asistimos al primer foro en Medellín de vivienda de las 86 mil viviendas A continuación les mostramos los detalles de esta gestión para la consecución de mil subsidios de vivienda adicionales Cuatro proyectos de vivienda fueron presentados ante el gobierno nacional durante el foro nacional de vivienda que se cumplió en la ciudad de Medellín Donde el alcalde Diego Ramos y la directora del Instituto de Desarrollo Municipal Paula Vidal gestionaron mil viviendas para materializar estos proyectos Entonces en este momento nos encontramos con San Marcos, Multifamiliares San Marcos Multifamiliares San Marcos es para un proyecto que nosotros ya aprobamos en fondo de adaptación Son recursos sobre la invernal 2010-2011 Se van a llevar a ejecución este año Son 160 apartamentos Así lo dio a conocer el alcalde de Dos Quebradas al puntualizar que se busca beneficiar a más dos quebradenses con el programa nacional de las 86 mil viviendas Que está dirigido a familias que ganen entre uno y dos salarios mínimos Quienes podrán hacerse a una vivienda de 42 millones de pesos pagando cuotas de 180 mil pesos mensuales Financiado a 15 años y además recibirán dos subsidios, uno de orden nacional y el otro local Adicionalmente vamos a presentar al nuevo proyecto que va a otorgar el gobierno nacional de las 86 mil viviendas El proyecto de La Giralda son 500 apartamentos Tenemos también en este momento para los comunales el proyecto del bohío Y adicionalmente estamos gestionando otro tipo de proyectos Un total de 1927 familias fueron preseleccionadas para acceder a las mil viviendas gratis que entregará el gobierno nacional Y que ya se están construyendo en el municipio industrial de Rizaralda Cuyos nombres ya están siendo publicados en la localidad Señor alcalde, precisamente ¿Quién realizó esta preselección y cuál es el papel del municipio una vez ya llegan estos listados? Bueno, el Ministerio de Vivienda pues le adjudicó esta misión de buscar esas familias en cada municipio donde hay vivienda prioritaria de las 100 mil Y en esta vez le tocó al DPS, o sea a reunidos con los cogestores que existen en cada territorio Entonces se hace un llamado a todas estas familias y jurídicamente pues debe cumplir con todos sus documentos Debe cumplir de que en el momento que se hizo censar 3, 4, 5, 6, 7 años atrás Pues exista el mismo grupo familiar que no tengan vivienda, que no tengan un empleo donde se registre que tiene EPS Bueno, debe cumplir un sinnúmero de parte jurídica en la cual hemos visto que llevamos más o menos la mitad Y la mitad de esas que llevamos censadas y hay plazo hasta el próximo viernes Queremos mostrarles cuál es el nivel de ejecución de estas obras, de estas mil viviendas que se construyen en el municipio industrial Además, cuál es el paso a seguir para todas estas familias que han sido preseleccionadas Comenzó el proceso de filtro para seleccionar las mil familias beneficiadas con las mil viviendas gratis en dos quebradas Por lo que el Departamento de la Prosperidad Social ya preseleccionó mil 927 familias Nombres que ya están publicados y de los cuales se verificarán los datos El hecho fue anunciado por la directora del Instituto de Desarrollo Municipal IDM, Paula Vidal Al tiempo que señaló que los listados se encuentran publicados en el CAM y en la sede del IDM en Los Naranjos Estos beneficiarios son exclusivamente seleccionados por el DPS, que es el Departamento de la Protección Social Ellos son los que realmente hacen el cruce de información El señor alcalde firmó un convenio de porcentajes donde se estipula cuántos porcentajes van para población desplazada, víctimas de la violencia, zonas de alto riesgo Aclaró que no se está inscribiendo nuevos postulantes, por lo que solo se recibirá la información de quienes aparezcan en los listados Puesto que son personas que aparecen en las bases de datos nacionales por ser desplazados Integrantes de la Red Unidos, Madres Cabeza de Hogar, entre otras prioridades Las personas inscritas deben verificar con su número de cédula si están en los listados Por lo que deben acercarse a la Casa de la Cultura por más información, en especial a las familias desplazadas La convocatoria estará hasta el jueves 20 de junio, fecha donde culminará la recolección de la información La cual será filtrada por el DPS para seleccionar las nuevas familias favorecidas Los programas de vivienda también llegan al campo Cerca de 39 campesinos podrán acceder a una vivienda digna Además, Dos Quebradas se convierte en el único municipio de Rizaralda en acceder a 120 mejoramientos de vivienda, señor alcalde Sí, Angélica, y para todos los televidentes Nosotros fuimos el único municipio que en el tiempo acordado por el Gobierno Nacional Cumplimos con todo este censo y todo este proyecto que nos exigía el Gobierno Central Para acceder a estos subsidios de mejoramiento de vivienda en la parte rural 120 vamos a tener a través del Banco Agrario Y decirles también que 39 familias, son 39 familias que van a seguir permaneciendo allá en la parte rural Que no se nos van a venir aquí al pueblo porque nosotros aquí en la ciudad no tenemos que ofrecerles De verdad que no hay trabajo, no hay la manera de decirles que tienen una vivienda digna para vivir Entonces, ¿por qué no fortalecer todos estos proyectos tan bonitos, estos programas del Gobierno Nacional en vivienda? Son 100 mil viviendas, escúchese bien, 100 mil viviendas nuevas, prioritarias del Gobierno Nacional También totalmente gratis para todo el territorio nacional en la parte rural Que podemos nosotros hacer y hoy por hoy podemos decir 39 campesinos De que no van a sufrir más, sino que van a tener su vivienda digna, van a tener una casa de verdad Algunas de las 39 familias campesinas del sector del Alto del Nudo Nos expresaron su satisfacción por haber sido incluidas dentro de este programa de vivienda 39 familias del Corregimiento Alto del Nudo mejorarán sustancialmente su calidad de vida Pasarán de vivir en arrendamiento a tener una vivienda propia Ya que el Gobierno Nacional dio el aval para la ejecución del proyecto presentado desde la localidad Héctor Ebelio Jiménez, su esposa y su hija hacen parte de este grupo de favorecidos Que por cumplir con los requisitos exigidos desde el Ministerio de Agricultura podrán gozar de dicho beneficio No tuve ni muchas vueltas, ni tantas cosas, yo pues todo lo más digo yo gracias primeramente al señor y al alcalde Y que pues verdad, y salí favorecido porque yo pues hice una vueltica Me tocó llevar los papeles de Cisbe en el puntaje, lo que era Ir a sacar un papel en la notaría Y luego ya se llevaron los papeles rápidos a Bogotá y luego me llegó rápido el aprobamiento Ellos habitan en la vereda Santa Ana Alta desde años atrás Sitio donde han entregado su fuerza de trabajo A fin de salir adelante como familia Por lo que ven como positivo la entrega de esta importante noticia por la administración municipal La cual cambiará radicalmente sus vidas Vivimos nueve personas De este proyecto me siento muy contenta porque la casita la podemos renovar porque está muy malita Y ese es el hogar de nosotros También Diana Cuarta, su esposo y su hijo podrán gozar de una vivienda Puesto que también contaban con un terreno propio donde por falta de recursos no habían logrado desarrollar la construcción Sin embargo ahora vislumbra en un futuro diferente por haber sido seleccionados con este proyecto Mi esposo, mis dos hijos y yo y estamos muy felices porque ya uno con hijos lo que necesita es el techo para ellos Y muy bueno el proyecto porque eso quiere decir que día tras día ayudan más a las personas que tienen bajos recursos El alcalde Diego Ramos exaltó esta posibilidad que será entregada a los campesinos Programa que tendrá una inversión de 663 millones de pesos donde el municipio aporta 150 millones de pesos Continuamos con más noticias desde Villa Carola Adicionalmente a las viviendas que se construirán para reubicar a las personas afectadas de esta zona del pasado 23 de diciembre del año 2011 Señor alcalde, la administración municipal ha anunciado varios programas y proyectos para ellos Entre ellos la segunda etapa de todo este proyecto Bueno sí, nosotros sabemos el gran compromiso que tiene la empresa Ecopetrol Con dos quebradas y en especial empezar la ejecución de la segunda fase de esta parte ambiental De este corredor que tenemos sobre la quebrada y donde faltan una cantidad de obras en las cuales ellos se han comprometido Y que hoy por hoy podemos decirle a toda esta comuna número 10 de que ya se está haciendo el convenio con la Cruz Roja Que es la que desarrolla, la que ejecuta esta obra acá en Villa Carola, la segunda fase Es este corredor ambiental sobre la quebrada y donde van unas obras también que van a beneficiar en su totalidad toda esta comuna Y en especial también a toda la vereda de Aguazul y en especial a todo el territorio del municipio Porque aquí la invitación es de que vengan y compartan Acá en estas canchas múltiples que tenemos Tenemos el centro de salud Tenemos aquí un corredor ambiental que podemos conocer por toda la vereda Las vías están en muy buen estado Entonces son 3.600 millones de pesos que se van a empezar a ejecutar muy pronto Y donde ustedes van a ver pues todos los mejoramientos de todo este corredor ambiental Uno de los programas bandera del alcalde Diego Ramos es precisamente la entrega de alimento El programa de seguridad alimentaria donde semana tras semana se viene efectuando en las diferentes comunas del municipio Especialmente en los sectores más vulnerables de la localidad Es de anotar que es un programa adicional a mercados sociales Ya que esto se debe a la vinculación de los empresarios Entonces en este programa señor alcalde ¿Cuál es el beneficio que ustedes vienen a entregar? Bueno el beneficio es en alimentos a estas familias más necesitadas del municipio Donde vemos gran participación de las mujeres cabeza de hogar La que tiene 4, 5, 6 hijos Y que no cuenta de verdad con esta parte nutricional, con este alimento Nosotros llevamos huevos, llevamos fríjoles, llevamos arroz, llevamos plátano Llevamos zanahoria, papa, cebolla Todo lo que nos quieran donar Y lo que nosotros podamos también con el buen corazón de muchos empresarios Que nos donan dinero Nosotros lo convertimos en toda esta seguridad alimentaria Donde no le cuesta ni un solo peso al municipio Ni un solo peso porque lo hacemos con el buen corazón de los empresarios De las mismas personas amigas Y de nosotros también que siempre semanalmente vamos a un barrio distinto A proveer de esos alimentos que necesitan Con esto vamos a garantizar De que tengan alimento por lo menos 2 o 3 días más Mucho niño, muchas personas con discapacidad Mucho adulto mayor, mucha mujer cabeza de hogar Que tiene muchas, pero mucha necesidad De tener alimento para suministrarle a sus hijos Para mandarlos a estudiar Entonces, de esta manera es que nosotros queremos contribuirle A la parte social, que exista igualdad No es, las obras son muy bonitas como las que vemos Pero si crecemos, también con esta parte social De ayudarle a los más necesitados Con vivienda, con vestido Porque les doy una buena noticia En los próximos días vamos a ir a todos estos barrios A entregar vestido A continuación, las expresiones de quienes se han visto favorecidos Con el programa de seguridad alimentaria Cada semana los habitantes de los barrios más vulnerables del municipio Reciben alimentos de primera necesidad Por parte del alcalde, Diego Ramos Según lo manifestó el mandatario local Ello corresponde a la gestión desarrollada en el sector privado Y a la voluntad de los empresarios De donar todo tipo de alimentos Con el fin de contribuir Con el bienestar y la calidad de vida De la comunidad menos favorecida Una labor que continuará efectuándose Durante el actual gobierno Esto beneficia mucho A las personas que no tienen recursos Y que en la actualidad Estamos necesitando de la mano De la administración Pues lo hago de corazón Porque pues es una labor muy bonita Y aparte me parece que es una persona muy humana Quiero decirle al alcalde Que muchas gracias Que porque estuvo todo muy bueno Y que todos recibimos Todos recibimos Que a mí yo les pague Muy linda la labor que hace el alcalde Es muy querido traer alimento Para estos barrios Que hay tanta pobreza Es muy bueno Muy lindo que es Y yo se lo agradezco mucho Legumbres, verduras y grano Han recibido los habitantes De la comuna 2 La comuna 10 Y la comuna 1 Beneficiando específicamente A la comunidad de los barrios Altos de Santa Mónica La Ocarina La Divisa La Esneda Y Saturno Sectores vulnerables Donde los favorecidos Agradecen al mandatario Por tenerlos en cuenta En esta labor social Que les permite mejorar Su nutrición Y la de sus familias En el marco de la campaña Que viene adelantando La administración municipal Contra el trabajo De los menores Se han venido desarrollando Diversas actividades En todo el municipio Precisamente Para trasladar este mensaje A todos los padres de familia De rechazo Contra la explotación De los niños y niñas De nuestro municipio Señor alcalde ¿Cuáles han sido precisamente Estas actividades? Bueno, el compromiso Es total Aquí vemos nosotros Un botón Donde le estamos diciendo A todas las personas O a todos los padres de familia Que de pronto Les está sucediendo esto En el hogar De explotar al niño En ese trabajo De mandarlo a trabajar A los semáforos De mandarlo A las partes De las galerías Donde se descarga Donde se carga Todos estos niños Deben de estar Estudiando Si no están Capacitándose O educándose Deben de estar En estos escenarios Debemos de nosotros De protegerlos Pero no Deben de estar Trabajando ¿Por qué razón? Porque cualquier territorio En Colombia O en el mundo entero Donde los niños Que son el presente Que son el futuro Pues no se educan Pues no vamos a tener Ese país soñado A continuación De ese futuro Que son nuestros niños Entonces decirles a todos De que el compromiso Debe ser De todos los padres De familia De todos los educadores De todos nosotros Que vamos en contra De esa parte No vamos a admitirlo Dentro de nuestro territorio Y vamos a luchar Para que tengan La mejor educación Niños y niñas De nuestro territorio También con esta campaña Contra el trabajo infantil Se realizó el lanzamiento De la línea de denuncia Para definir la ruta Para el restablecimiento De los derechos De los niños Niñas y adolescentes Dos quebradas Realizó el lanzamiento De la línea de denuncia Del trabajo infantil 332-0540 Que será atendida Por la comisaría De familia Donde los ciudadanos Se podrán comunicar Para dar a conocer Los casos De explotación infantil O de menores Que ejercen Algún tipo de trabajo A fin de iniciar Una ruta De restablecimiento Del derecho De los niños El trabajo de hoy Es decirle a los niños A los adultos Por favor No explotemos A nuestros niños Que los niños Deben estar estudiando Jugando Compartiendo Con sus amiguitos Enseñándoles Cosas muy hermosas Para el futuro Tenemos una serie De actividades En la que hoy Por ejemplo Llevamos a 160 niños A cine Les proyectamos Un videoclip Sobre la erradicación Del trabajo infantil Y les dijimos Que ellos son De la escuela De la casa Pero no del trabajo El hecho fue desarrollado En el marco De la campaña De erradicación Del trabajo infantil Donde la administración Mediante la entrega De volantes Y stickers Hizo el llamado Al trabajo infantil Dile no No lo toleres No lo fomentes No lo ignores Que también fue impuesto En los vehículos Que se vinculan A la campaña Al tiempo Que la empresa Royal Films Del centro comercial El Progreso Se unió a este llamado Y gracias a ello 140 niños Disfrutaron De un videoclip Sobre la erradicación Del trabajo infantil Un refrigerio Y una película Agradecemos 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 al alcalde Diego Ramos Su compañía En el programa Empresa de Todos Y sobre todo Por entregarle Estas buenas noticias A los dos quebradenses Angélica A usted Y a todos Los televidentes Mil y mil Gracias por Tenernos A esta hora En sus pantallas Chicas Y en las cuales Podemos manifestarle Que día a día Podemos crecer Pero unidos todos Conforme Dios nos ha mandado Con la sabiduría Que nos da Y con este acompañamiento De todos ustedes Los medios Periodísticos Pues podemos Nosotros avanzar Y ustedes Dase en cuenta Que nuestro plan De desarrollo Se está cumpliendo A cabalidad Con toda esta Participación De todas nuestras Comunidades De todas las Personas que tienen Que estar aquí Presentes Para que esto Sea exitoso El 31 de diciembre Del año 2015 Muchas gracias Por habernos Acompañado En el informativo Institucional De la Alcaldía De Dos Quebradas Empresa de Todos Los invitamos Para que visiten Nuestros sitios web Oficiales Que aparecen en pantalla Los esperamos En una próxima emisión Hasta entonces